Hoy quiero entregar una canción del corazón A esa mujer que toda su vida me ofreció Llena de amor y enseñanzas que solo han buscado lo mejor para mí Por eso madre esto es para ti, es lo que siente mi alma Quiero darte las gracias pues todo lo que soy te lo debo a ti Perdóname por esos momentos en que te hice sufrir Y aunque el tiempo pase siempre te amaré Y nunca te olvidaré Y hoy aunque sea un poco tarde quiero decirte te amo mamá Pues gracias a ti estoy aquí y al amor de Dios manifestado en tu vida Por eso madre esto es para ti, es lo que siente mi alma Quiero darte las gracias pues todo lo que soy te lo debo a ti Perdóname por esos momentos en que te hice sufrir Y aunque el tiempo pase siempre te amaré Y nunca te olvidaré Por eso madre esto es para ti, es lo que siente mi alma Quiero darte las gracias pues todo lo que soy te lo debo a ti Perdóname por esos momentos en que te hice sufrir Y aunque el tiempo pase siempre te amaré Y nunca te olvidaré Perdóname por esos momentos en que te hice sufrir Perdóname por esos momentos en que te hice sufrir Bóname por esos momentos en que te hice sufrir